Hola, buenas camaradas de la web Paquito Arrearán nos han invitado a contar desde nuestra organización Red Roja del Estado Español cuál es nuestra visión de la situación política general, específicamente del Estado Español, pero de la situación también internacional y europea y cuáles son las tareas que una organización revolucionaria como la nuestra se plantea para desarrollar. Yo soy Gustavo, militante de la organización y voy a tratar de hacer un pequeño mapa sobre los puntos principales que planteamos desde nuestra organización que cogemos del análisis de coyuntura de la situación. En primer lugar, como no es un secreto ni estamos descubriendo nada, decimos que el Estado Español sufre una crisis política importante, una crisis de dominación que no quiere decir que las oligarquías estén en sus peores horas, pero sí lo son desde que el consenso de la transición y de los pactos de la Constitución del 78 se dieron. Este es posiblemente su momento más débil, obviamente vinculado a la crisis económica internacional, a la crisis general del capitalismo, y pensamos que este es un muy buen momento, muy malo para el pueblo, muy malo para su situación vital, la situación social es cada vez más dolorosa, donde se proletarizan cada vez más sectores de la sociedad y donde a los sectores populares les cuesta cada vez más ir sobreviviendo, donde se producen un montón de recortes en las cuestiones que se han denominado del Estado del Bienestar, aunque consideramos que en el Estado Español nunca ha habido un Estado del Bienestar como en el norte de Europa, y que además, aprovechamos para decir, siempre ha sido fruto del expolio a los países del tercer mundo, a los países empobrecidos y dependientes, y volviendo a lo que estaba planteando, es un mal momento para el pueblo, pero pensamos que es un momento, como Lenin planteaba, que las crisis son un momento crucial para poder plantear alternativas revolucionarias. Con esto no nos aventuramos a decir que estemos en una situación revolucionaria, pero sí pensamos que se están dando condiciones interesantes para que desde hace por lo menos 30 años se pueda, o sea, que desde hacía 30 años no se podía plantear una línea revolucionaria de intervención. Lo que pasa es que para que esa línea revolucionaria de intervención se pueda desarrollar, encontramos varios obstáculos y varios frenos importantes. Estoy hablando así a nivel general, pero detallo un poco a lo que me refiero, y es que a una organización comunista como la nuestra no se nos escapa que ha habido una crisis y seguimos sumida en ella, una crisis importante del movimiento comunista internacional a nivel político, ideológico y de un montón de cuestiones más. Y nosotros somos deudores y continuamos pagando las consecuencias de esa crisis en la que tenemos que vivir. Lo que decimos es que recogemos la herencia revolucionaria de las personas que han transitado, de los movimientos, organizaciones y partidos que han transitado el camino del comunismo y que han aportado una cantidad de experiencias cruciales para que hoy podamos tener una base desde la que apoyarnos. pensamos que es un buen momento para la acción política a pesar de que no se encuentra en medio de esa crisis que hace que estemos en un momento también muy débil nuestro. Nuestro hablando en el sentido del movimiento comunista internacional y específicamente en el Estado español. Y nosotros apostamos por aportar en la medida de nuestras posibilidades a esa recomposición de un sujeto clasista antagonista a los intereses de la oligarquía y del capital. Otro de los obstáculos importantes que nos planteamos es que obviamente es conocido ya en el mundo entero y especialmente en el de habla hispana la irrupción de una nueva fuerza política que se llama Podemos que tiene que ver con... nosotros consideramos que forma parte de un auge de la movilización popular de masas desde el 2011 aproximadamente a pesar de que hubo un momento como de calma bastante importante desde la eclosión de la crisis financiera en el 2008 hasta el 2011 pasan por lo menos tres años de desorientación y de movilización y nosotros analizamos que deudora precisamente de esa primera crisis de la que estaba hablando del movimiento comunista y de en general de la izquierda revolucionaria. En ese sentido, esa fase de movilización, de auge de la movilización donde cada vez más sectores, decimos sectores intermedios con una cierta ambigüedad calculada al respecto del carácter de clase de esos movimientos donde hay desde funcionariado hasta nueva pequeña burguesía también sectores precarizados y en una amalgama muy difícil de distinguir y de considerar pero con ciertas características comunes y es que hay una reivindicación y una ilusión porque a través de la demanda se puede conseguir volver a un idílico estado del bienestar y en ese sentido que cuando esa movilización se empieza a estabilizar pero llega en su máximo punto en las marchas del 22 de marzo del 2014 que ha sido la mayor movilización que ha habido en la historia del Estado español desde la transición calculamos que posiblemente, siempre es muy difícil de calcular pero cerca de un millón y pico largo de personas en las calles de Madrid con un proceso de unificación de lucha donde se empezaba a identificar determinadas problemáticas como un solo origen poco tiempo después, dos meses después apenas se producen las elecciones europeas y aparece esta nueva fuerza política que nosotros entendemos que es la escenificación político-electoral de una demanda popular, de esa creencia de que a través de las instituciones burguesas es posible esa vuelta idílica al estado del bienestar simplificando mucho, evidentemente haría falta matizar muchísimas más cuestiones dentro de eso y de la comprensión de esa situación nosotros pensamos que dada nuestra debilidad como movimiento popular organizado con una perspectiva estratégica al socialismo eso es muy débil todavía, ese planteamiento nosotros pensamos que hay que trabajar en esos marcos a pesar de que sean reformistas en sí pero pensamos que tiene una potencialidad muy fuerte porque las demandas que están planteando los sectores populares que se han ido empobreciendo o que se han ido proletarizando en estos últimos años son totalmente inasumibles por el sistema en la actualidad en otros momentos, en una sociedad como la nuestra el capitalismo ha tenido capacidad para poder dar en la medida de lo posible dar prebendas a los sindicatos, cooptar líderes populares de diferentes formas elevar el salario a determinados sectores o determinadas mejoras para determinados privilegiados o beneficiados de ese sistema pero a la vez, por cierto, quedaba duro a los sectores más combativos y precarizaba a los sectores que potencialmente podían ser más combativos volviendo a lo que estaba planteando pensamos que ahora mismo incluso la demanda de una reforma como es la exigencia del no pago de la deuda pensamos que es una clave medular que se tiene que levantar y tenemos que conseguir que el movimiento popular levante porque el no al pago de la deuda engancha con una cuestión elemental y lógica de la gente es muy fácilmente asumible y el sistema es incapaz de poder tolerarlo de hecho, cada vez que se puede hablar del tema se ponen muy nerviosos porque es un elemento totalmente inasumible y pensamos que es la piedra angular la clave de bóveda de la propuesta revolucionaria en día sin ser en sí misma una propuesta revolucionaria porque la clave de que el pueblo se sume a un proceso revolucionario no es tanto que el pueblo comprenda que necesita la revolución sino que los revolucionarios comprendan que es lo que el pueblo está demandando y es inasumible por el sistema eso a rasgos generales he planteado como una contextualización de los últimos años en los que planteaba que el régimen está en crisis que no está por los suelos y en lo que irrumpe una suerte de nuevas formas y una gran ilusión que hace que tome cuerpo electoral en diferentes aspectos no solo podemos hay otras muchas experiencias electorales pero hay cierta confianza en que eso va a solucionar los problemas la cuestión es que en estos momentos en estos últimos meses nos encontramos con la tercera crisis que planteamos que empieza a vislumbrarse que es la crisis del propio reformismo y del propio electoralismo manifestado y ejemplificado en el gran no sé cómo llamarlo el gran movimiento de manos de trilero que ha organizado el presidente de Grecia desde Siriza como representación si pudiera hacerse el símil que se ha hecho entre esa ilusión electoral que desde esa institución burguesa puede transformarse y dar salida a las necesidades del pueblo y se ha ejemplificado precisamente la cuestión de los memorandos y del pago de la deuda porque evidentemente lo que como estamos planteando es la clave de la cuestión y el presidente de Grecia no ha podido llevar prácticamente a cabo ninguna de las reformas que estaba planteando dentro del marco de la Unión Europea del euro y planteando el pagar la deuda pero con negociaciones la Unión Europea no va a permitir el más mínimo movimiento en ese sentido entonces planteamos que ahora mismo a esa ilusión el gran peligro que nosotros vemos en estos momentos es que se desinfle porque pensamos que es muy positivo que haya esa ilusión pensamos que esa ilusión popular tiene bastante de ilusionismo tiene bastante de ingenuidad pero no por faltar el respeto al pueblo ni muchísimo menos sino por por señalar cuáles son algunos de esos elementos que que están representando estos estos actores políticos encarnados en las propuestas político-electorales en ese contexto pues hay una gran posibilidad de una gran desilusión y un gran golpe y una capacidad que estamos analizando de recomposición de aquí le llamamos el bipartidismo pero en verdad es como el engranaje que es más complejo que simplemente un tándem entre el Partido Popular y el Partido Socialista aunque evidentemente son los dos grandes partidos a nivel estatal que que sustentan el régimen la cosa es más compleja incluyendo a otros partidos fundamentales de la burguesía nacionalista de sindicatos medios etcétera etcétera que conforman lo que llamamos el régimen del 78 pero si bien volviendo a lo que planteaba al principio hay un estamos en un momento bastante importante porque se abre esa gran posibilidad de darle si no la vuelta por lo menos elevar la conciencia popular hacia hacia ese o sea hacia poner en cuestión el propio régimen del 78 y plantear alternativas en ese sentido la la cuestión candente que hay ahora mismo que posiblemente a lo mejor desde América Latina cuesta comprender es la cuestión de la independencia de Cataluña y que está como en estos momentos en boca en boca de todos planteado por un proceso soberanista o algo así que han dado por llamar desde encabezado fundamentalmente por la burguesía catalana cosa que también es difícil comprender y apoyado por amplios sectores populares nosotros pensamos y hemos defendido siempre que no solo la democracia o sea no solo como un ejercicio democrático el ejercicio del derecho a la autodeterminación sino también el derecho a la independencia de los pueblos es necesario y bueno una cuestión elementalmente democrática sino que además específicamente en el estado español pensamos que es bueno porque debilita al estado al estado opresor y nos facilita precisamente el trabajo por ese derrocamiento del régimen del 78 pero pero con la cuestión catalana catalana en concreto pensamos que es una cuestión bastante compleja pero nosotros en estos momentos estamos planteando que pensamos que es importante el apoyo a las CUP con los límites que pueda tener o lo que sea pero pensamos que es el actor político que está haciendo un papel más importante pero sí que pensamos que es importante que se plantee cuál va a ser su relación con precisamente con Convergencia que son los representantes de la burguesía y cómo es de contradictorio ese proceso que está dirigiendo la burguesía luego pensamos que pasando del tema de Cataluña otra vez de vuelta al horizonte inmediato que nos estamos planteando que es para las elecciones generales pensamos que hay una cierta posibilidad hay una cierta recomposición por parte de los partidos del régimen que ya que ha habido una gran oleada de manifestaciones y de acusaciones de corrupción eso ha hecho que en cierta medida ya la corrupción no sea un elemento que deje de pasar de pues qué malos son todos y ya está pero todos por igual por lo tanto no afecta gravemente a todo el mundo o sea a los partidos que controlan el poder fundamentalmente y pensamos que a pesar de que hace un año el Partido Socialista había sufrido una cierta un cierto golpe electoral pensamos que en estos momentos se puede dar una cierta recomposición fundamentalmente del Partido Socialista gracias al discurso que se está planteando desde estas plataformas electorales que están planteando vamos a echar al Partido Popular ese vamos a echar al Partido Popular ya lo hemos reeditado en otros en otros en otros momentos y en última estancia ha sido el PSOE ha conseguido liderar esa esa propuesta ¿no? vamos a construir una casa común de la izquierda para echar a los neoliberales del Partido Popular cuando nosotros hemos planteado siempre que el Partido Socialista siempre ha sido quien ha sido el garante de los intereses de la oligarquía mucho mejor que el Partido Popular ¿no? Entonces bueno ahí hay varios elementos de coyuntura que están dándose que complejizan mucho la situación y que una organización modesta como la nuestra no podemos más que tratar de hacer análisis lo más pegados a la tierra posibles pero sabiendo lo limitado de nuestras fuerzas con eso nosotros planteamos que que hay que participar de los movimientos populares que hay que impulsarlos y que hay que organizar comités barriales de poder popular que que tengan la capacidad de poder exigir porque es el momento en el que estamos viviendo que puedan exigir a esos incluso al poder pero específicamente a la cantidad de gobiernos locales alcaldías grupos electorales que están representados en multitud de ayuntamientos de comunidades autónomas etcétera etcétera que supuestamente se han presentado como de unidad popular y de apoyo a las causas populares que como mínimo que exijan que la movilización popular vaya por encima de los intereses electorales y que puedan exigir realmente que sean insumisos a las políticas neoliberales que sean insumisos a los recortes que sean insumisos al pago de la deuda y que tengan la valentía de defender a los intereses del pueblo incluso al margen de la cuestión electoral que es poder seguir impulsando la movilización popular y bueno esa es una lectura rápida de la coyuntura y de la situación que pensamos que hay actualmente en el estado español obviamente hay muchísimos muchísimos temas más que comentar que pensamos que bueno que haremos en otras ocasiones gracias a a los compañeros y las compañeras de Paquito Arrearán esperamos que que os sea de utilidad esta pequeña entrevista desde el estado español un saludo revolucionario salud